Aquí estamos este sábado 8 de junio del año 2013 haciendo para todos ustedes esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería Bueno, vamos a la tercera ronda obligatoria, ¿sí? Empezamos con Marilyn, que viene de Fraile Pintado, Jujuy, como hemos conversado antes, digo bien ¿Lista Marilyn? Sí Tenés que elegir, tenés 6 opciones La 3 La 3, bien, atención, Fraile Pintado, Jujuy Vas a responder Marilyn sobre... La electricidad Pregunta, es la siguiente ¿Cómo se produce la energía eléctrica o electricidad? Describa sus características fundamentales Un minuto para vos Marilyn, tiempo La electricidad se produce por los electrones en movimiento en un conducto Se produce por el momento Y produce tres tipos de energía La magnética, estática y el conducto eléctrico Y tiene... ¿Y qué efectos produce? Efecto estático, magnético y... Magnético y... Bien, se cumple el tiempo Marilín viene de Jujuy, respondió sobre la electricidad A ver, ingeniero Oscar Medina, por favor Sí, una pequeña confusión ahí sobre el final Pero la respuesta es esencialmente correcta Esencialmente correcta Por el taller de Jujuy De esa provincia bellísima de nuestro país Nos vamos a otra provincia hermosa también Ahí está una de las siete maravillas del mundo Las cataratas De Cerro Corá Misiones Aquí está Noelia Gisela Miller 16 años tiene Noé Como le dicen sus seres queridos amigos No sé si Noé o Noé ¿Cómo te dice? Noé Bueno Tu amiga Marilín te ha dejado Como vamos a ver Las preguntitas 1, 2, 4, 5 y 6 ¿Por cuál te decides? La 4 La número 4 Muy bien El tema Ya ha tocado Es la declaración de años internacionales Noé Y la pregunta es la siguiente ¿Cuál es el propósito de los años internacionales? ¿Cuál es la importancia de este caso en particular? ¿Y qué se pretende fomentar? Todo Misiones contigo Minuto en el aire Es tu tiempo El propósito de los años internacionales El propósito de los años es Extender los beneficios de la globalización A los países más pobres del mundo Y La importancia en ese caso sería Reconocer Los recursos hídricos Del mundo Y fomenta a que haya un correcto uso del agua Y que todos los usuarios Nos beneficiemos con ese recurso Te quedan 17 segundos Noelia 5 4 Tiempo Vamos a ver qué dice el maestro Eduardo Pidachi La respuesta es Esencialmente correcta Son jóvenes estudiosos Vamos a hablar con nuestra amiga de la rioja de la rioja de Aminga De ahí viene a Yelen De ahí vino Bien ¿Cómo estás Yelen? Bien ¿Estás lista? Sí Muy bien Te veo preparada y concentrada Así que tenés que elegir entre las opciones que te quedaron libres Vos dirás Yelen ¿Cuál es tu opción? La 5 La número 5 A ver qué tema te toca Tenés que responder a Yelen sobre El siguiente tema Aguas subterráneas Atención Atención La rioja Pregunta ¿Qué es un acuífero? ¿Cuál es el acuífero más importante de Sudamérica? Describa sus principales características Tenés un minuto A Yelen Tiempo Un acuífero Es donde sale el agua más que toda la subterránea El acuífero más importante de Sudamérica es el acuífero guaraní Queda tiempo si querés completar un poco más Se nos cumple el tiempo Bueno Di una respuesta escueta a Yelen Pero di una respuesta Así que me va a... Es esencialmente correcta Y pediría que lean la... Es esencialmente correcta Bien Hablamos de aguas subterráneas Hablamos de acuíferos Y había respondido A Yelen de la Rioja Un acuífero Decimos Es una formación geológica del subsuelo Constituida por rocas permeables Que almacenan agua en sus poros o fracturas El acuífero más importante de Sudamérica Es el acuífero guaraní Como bien dijo Yelen Es uno de los más Uno de los mayores reservorios del mundo De aguas continentales de calidad Es transfronterizo Porque se desarrolla por debajo Del territorio de cuatro países Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay Tiene una superficie De casi un millón doscientos mil kilómetros cuadrados Y un volumen de recarga De ciento sesenta y seis kilómetros cúbicos Por año Sus reservas de agua permanentes Ascienden a cuarenta y cinco mil kilómetros cúbicos Bien Atención Río Negro Atención Pilcaniceu ¿Lo dije bien, Álvaro? Sí Sí, me dijo Con voz de locutor Bueno, Álvaro Ezequiel Ceballos Diecisiete años Gracias, amigo Por estar con nosotros Y a vos te han quedado, entonces La uno La dos Y la tres No Y la seis ¿Por cuál te decides, amigo? La dos La dos Qué rápido doy ahora La dos Y entonces el tema es Energía radiada Y la pregunta, Álvaro, es la siguiente ¿Cómo se produce la radiación gamma? Tenés que mencionar las características Y utilidad de este tipo de radiación Para lo cual Tienes un minuto en el aire Tiempo Bueno, la radiación gamma se produce por Por la radiactividad de ciertos elementos Y esta radiación se utiliza para Para eliminar las células cancerosas Ya que estas son Son más vulnerables que las células Sanas Te queda casi la mitad del tiempo Te escuchamos y te vemos ¿Algo más? Nada más ¿Cómo dijiste? Nada más ¿Nada más? ¿Estás seguro? Sí ¿Te has respondido bien? Sí, se nota muy serio y seguro Vamos a ver ¿Qué dice el profe? Un pequeño problema en la definición Pero la vamos a dar por esencialmente correcta Muy bien Tengo que presentar a una empresa Que como me gusta decir a mí Da trabajo a la gente Es una especie Una empresa de la electricidad Máquinas en movimiento Trabajo para la gente Hacer bien las cosas Certificar normas de calidad Tener en cuenta que no alcanza La tecnología Y pensar que el factor humano Es lo más importante siempre Recuerdo para presentar esta empresa Y creo que es válido Si me lo permite la directora Me lo permite si no me reta Que alguna vez Akiyo Morita Presidente de Sony No vive Le preguntaron ¿Su producto en los Estados Unidos Es el mismo que en el Japón? Y dijo No, no es el mismo ¿Pero cómo no es el mismo? Le pregunta el periodista Si los adelantos tecnológicos Son los mismos Si Contestó Akiyo Morita Pero el factor humano Es distinto Por lo tanto Insisto en esto Que importante es La máquina Y el hombre Atención país La empresa Escame Es una firma líder En materiales eléctricos Fundada en Italia En 1963 Cuenta hoy Con una fuerza de trabajo mundial De alrededor de 800 empleados Y 18 filiales Asociadas a la casa matriz Sus modernos sistemas de producción Están dotados de cadenas de montaje Automatizadas y robotizadas Su cuidadoso sistema de control de la calidad Garantiza fiabilidad Y un elevado nivel tecnológico Presente en nuestro país La compañía brinda sus servicios Sustentada en la calidad Escame es una empresa Que nació en la naturaleza Que nace De una familia Escainelli Donde ha desarrollado Una diversidad de productos Hoy tenemos casi 14.000 ítems En nuestro Catálogo general Y principalmente Detallamos Porque trabajamos Con una tecnología Muy específica En el sentido De que no tenemos Materiales contaminantes Como Libres de halógeno Metales Y demás Que Es un poco La tendencia Por eso es que Creemos que Escame Es innovación constante Por eso Está en vanguardia En lo que es Todo la región mundial Su oferta Cubre una amplia Gama de componentes Y sistemas Para instalaciones Eléctricas Destinados a los sectores Civil Terciario E industrial Así Constituye Un gran instrumento A la hora de elegir Y consultar Los productos Además Otorga acceso A todas las características Técnicas Las fichas De los productos Los diseños Las imágenes Y las certificaciones Disponibles Nuestro Sistema Es un Acompañamiento Por intermedio De la red De distribución Siempre Hacemos Una presentación Técnica Y una ampliación Del tema De los productos Hoy estamos Empleando 19 personas Directas Y Casi 25 Personas indirectas En una alianza Que tenemos Con la firma IMAP Donde ya Se comenzó La producción Nacional Está presente En los más Importantes Distribuidores De material Eléctrico Gracias a una Extensa red De ventas Y ubica Sus productos En más de 80 países Repartidos Por los Cinco Continentes Nosotros tenemos Como objetivo Un lanzamiento En América Latina De la producción Hasta este momento Nosotros Tomamos Presencia Del mercado Local Y el mercado De América Latina Estamos Radicados Del año 99 Esto nos Permitió Lograr Un progreso Sustantivo Sobre el mercado Local Y un apoyo Importante Al sistema Productivo Argentino Sus productos Poseen Absoluta Precisión Y son Controlados Por instrumentos Ópticos Basados En las más Rigurosas Normativas En la fase De prueba Sus prototipos Son sometidos A numerosos Testeos En paralelo Investiga y desarrolla Nuevos materiales Y tecnologías Capaces de conjugar Calidad Seguridad Y ecocompatibilidad Cuenta con técnicos Y trabajadores Expertos En ese sentido La formación Permanente Es indispensable Para acompañar El desarrollo De las técnicas De producción Su organización Laboral Es objeto De constante Análisis Diseña Y realiza Gran parte De los moldes Para sus productos Sus equipos Y su filosofía De trabajo La convierten En un socio De confianza Soluciones Eléctricas Calidad 50 años De historia Y la firme Convicción De trabajar En la búsqueda Permanente De la excelencia Empresarial Escame Argentina Compañía Líder A nivel Mundial En materiales Eléctricos 50 años Desarrollando Los productos Más confiables Escame Argentina Trabaja Día a día Junto A importantes Empresas Imap Más de 70 Años Brindando Soluciones De excelencia En plásticos Diseño Desarrollo Y fabricación De piezas Plásticas Para la industria Farmacéutica Alimenticia Y técnica Imap Trabaja Junto a Escame Argentina Adimatel Unión De un grupo De distribuidores De materiales Eléctricos Dispuestos A aportar Experiencia Capacidad Y trayectoria Con el objeto De responder A las exigencias Del mercado Adimatel Saluda Escame Argentina Y la felicita Por la labor Que desempeña Día a día Neorred Negocios Eléctricos Organizados En red Neorred Acompaña Orgullosamente El trabajo De la empresa Escame Argentina Y la felicita Por su calidad Su compromiso Y su responsabilidad Empresarial Tchau